Un saludo, bienvenidos, es momento para hablar de nuestra salud y nuestro bienestar, contenidos de los que tratamos en este programa de Onda Caícen Saludablemente. Si les parece, comenzamos ya este tiempo de televisión adelantando en nuestro sumario parte de los temas que vamos a tratar. Los neurólogos reclaman más unidades de cirugía de epilepsia e insisten en la necesidad de operar a los afectados tras un tiempo de medicación sin que se controlen las crisis. Un grupo de especialistas e investigadores en oncología de Cádiz cuestiona la aplicación sistemática de la mamografía a partir de los 50 años para prevenir el cáncer de mama. El Hospital López Cano suma a traumatología unidades específicas de columna, miembro superior e inferior y especialización en medicina del deporte y regenerativa. La Sociedad Andaluza de Neurología reclama más unidades específicas de cirugía de la epilepsia. Los neurólogos insisten en la necesidad de intervenir quirúrgicamente aquellos afectados con los que no han conseguido evitar las crisis después de un tiempo de tratamiento farmacológico. Una de cada diez personas sufre una crisis epiléptica a lo largo de su vida según la Organización Mundial de la Salud. La epilepsia es una enfermedad que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. En Andalucía unas 100.000 han sido diagnosticadas de esta enfermedad que resiste a los fármacos en un 30% de los casos. La epilepsia es una actividad anormal del cerebro que se manifiesta mediante una serie de síntomas, entre los quizá los más conocidos es la pérdida de conocimiento, con convulsiones, etc. Pero es una actividad excesiva de una parte o de todo el cerebro que va provocando una sintomatología. Hay muchos tipos. Está lo que se llamaba la epilepsia focal o parcial, en la que solamente es una parte del cerebro la que descarga de forma normal, entonces se manifiesta en función de la zona que descargues. Si por ejemplo es la zona motora, pues puede ser un movimiento de un brazo, un movimiento de una pierna. Si es todo el cerebro el que descargas, una epilepsia generalizada, entonces ya se produce una pérdida de conocimiento, con convulsiones, relajación de esfínteres, mordedura de lengua, etc. Hay varios tipos, varios picos de edad. En la infancia es frecuente si hay alguna alteración a nivel cerebral o algún error del metabolismo, etc. Y luego ya en la edad, en la ancianidad, también es muy frecuente la epilepsia vascular, secundaria a procesos vasculares cerebrales. Los especialistas insisten en la necesidad de operar a los afectados a los que no se haya conseguido controlar las crisis tras un año de tratamiento farmacológico. Los neurólogos señalan que es algo fundamental, sobre todo cuando se trata de niños. Reclaman más unidades clínicas específicas de cirugía de epilepsia. El desarrollo de las unidades de cirugía de la epilepsia o la creación de nuevas unidades de cirugía de la epilepsia, donde poder acudir a aquellas personas que ya durante... que no tienen un buen control de medicación, un buen control de las crisis con la medicación y que necesitan o que son candidatos a cirugía, pues poder atenderlos en la mejor manera posible. Hay que decir que no toda la epilepsia es quirúrgica, hay un subgrupo que sí es, pero en aquellas personas que tienen una epilepsia susceptible de cirugía y que no responden bien a tratamiento, pues es importante que podamos disponer de ese proceso lo más ágil posible. El cerebro de un niño, un cerebro con mucha plasticidad y cualquier daño que se pueda crear, pues luego va a tener más tiempo o más facilidad para recuperarse. En Andalucía solo existen dos centros de referencia que realizan cirugía de epilepsia, el Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Centro de Neurología Avanzada, situado en Sevilla. Un grupo de investigación en oncología formado por especialistas de los hospitales de Cádiz y Puerto Real está cuestionando la dinámica de los programas de detección precoz de cáncer de mama, sobre todo en lo que se refiere a la aplicación universal de la mamografía de cribado a partir de los 50 años de forma sistemática. Vamos a conocer sus argumentos. En cuestión, la mamografía universal de cribado de cáncer de mama en los programas de diagnóstico precoz del sistema público de salud. Su aplicación sistemática está siendo objeto de una amplia controversia reforzada en los últimos años por su retirada de la cartera de servicios de la sanidad suiza. Según nos ha señalado el doctor José Manuel Baena, oncólogo y jefe del Hospital de Día Oncohematológico de Cádiz, situado en el Puerta del Mar. Todas las actuaciones médicas tienen sus pros y sus contras. Y hacerse una mamografía parece que contra no va a tener ninguno porque te pueden diagnosticar un cáncer precozmente, de esta forma pues tener más posibilidades de curarte. Esto es así en general, pero el beneficio es muy cortito, es muy pequeño. En general las mujeres magnifican el beneficio. Con investigadores y profesionales sanitarios a favor y en contra, lo que sí se puede constatar, según el doctor Baena, es la necesidad del consentimiento informado antes de la realización de las mamografías. Una información previa imprescindible, según este oncólogo, porque no resulta inocuo para las pacientes el cribado sistemático a través de esta prueba diagnóstica. Las mujeres van a hacerse la mamografía sin tener conocimiento de los beneficios reales que pueden obtener y completamente ajenas también a los daños a que pueden verse sometidas, porque hacerse una mamografía de diagnóstico precoz también puede tener daño. Hay una gran controversia, hay partidarios de la mamografía que creen que el beneficio que sostiene sobrepasa estos riesgos que he comentado. Pero hay otros críticos de la mamografía y piensan que los daños que se están provocando a la población femenina son mayores que los beneficios. Hay una gran controversia. Si hay una controversia, ¿qué sería lo ideal? Pues que la mujer tome una decisión informada, sepa esos pros y esos contras y tome una decisión. Los falsos positivos y el sobrediagnóstico a raíz de mamografías injustificadas son los perjuicios que dan que pensar a los expertos. Los falsos positivos afectan al 10%, por ciento de una población de 2.000 mujeres y el sobrediagnóstico a 10 mujeres de cada mil llevando aparejadas intervenciones y tratamientos agresivos que podrían evitarse, según José Manuel Baena. La realidad es que de 2.000 mujeres que se hacen mamografías cada dos años, durante 10 años, se salva una vida. Ese es el beneficio que podemos tener. En 1999 mujeres no hay ningún beneficio. Sin embargo, hay daños que son los falsos positivos. Es decir, la mamografía es una técnica y hay hallazgos dudosos que hay que llamar a la mujer y decirle, mira, aquí hay algo dudoso, tenemos que hacer otras pruebas, incluso una biopsia. Cuando se hacen esas pruebas, mira, no era nada. Eso es un daño que ha sufrido la mujer porque en ese tiempo la mujer ha estado con mucha ansiedad, pensando que va a tener un cáncer. Eso es un daño. Eso pasa en aproximadamente en el 10% de las mujeres. Y el tercer daño, que quizás es uno de los más importantes y del que se está más ajeno, es el sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico consiste en diagnosticar un cáncer que, si no hubiera sido diagnosticado, nunca habría dado problema. Porque no todos los cánceres son en realidad malignos y ocasionarán la muerte de la mujer si no se detectan. Hay cánceres que son indolentes, no dañinos y que probablemente estén dentro de la mujer y que nunca iban a dar la cara a lo largo de su vida. Sin embargo, si se hace una mamografía se detecta. Si se detecta, no hay forma de saber si será de los que sí van a ser dañinos o de los que no. Y entonces hay que tratarlos, hay que operarlos, hay que algunas veces radioterapia, otros tratamientos, de forma innecesaria algunas veces. El sobrediagnóstico ocurre aproximadamente en 10 mujeres de esas 1.000 mujeres que hemos dicho. Si bien la retirada total de la mamografía universal de cribado, tal y como se ha hecho en Suiza, puede resultar demasiado drástica, José Manuel Baena plantea como más adecuado el modus operandi que se está aplicando en Francia, donde esta prueba solo se indicará a la población femenina con riesgo real de contraer la enfermedad y tras la formación de las pacientes a través de su médico de familia. Todos los países occidentales se sigue manteniendo la mamografía de cribado, salvo uno. En Suiza ha desmantelado el programa, ha dicho que creen que los daños son mayores y lo han desmantelado, no se hace. Sin embargo, en otros países, por ejemplo Francia, y es lo que yo creo que debería hacerse, pues lo que se ha racionalizado la detección precoz. Es decir, la detección precoz no va a ser para todo el mundo, sino solo para aquellas mujeres que tengan mayor riesgo. Entonces lo que se hace en Francia es que cuando la mujer cumple 50 años, pues tiene una reunión con el médico de familia. Y el médico de familia la informa, la asesora, la empodera para poder tomar una decisión. Y en base a esa información, al riesgo que tenga cada mujer, pues la mujer decide, yo no me hago mamografía o yo sí me la hago. Entre tanto, desde 2012, los oncólogos del Hospital Universitario Puerta del Mar y del Clínico de Puerto Real investigan sobre las necesidades de información de las mujeres ante una nueva etapa vital en la que les pueda afectar el cáncer de mama. Hasta ahora han llegado a la conclusión de la necesidad del sistema de democracia deliberativa, que supone la aportación de las valoraciones por parte de un tipo de jurado popular. Otra de las conclusiones se centra en lo imprescindible de programas enfocados a la alfabetización en salud. Todos los proyectos de investigación tienen una pregunta. La pregunta es, va sobre la alfabetización en salud. Pensamos que, en concreto, las mujeres van a hacerse la mamografía sin información. Y este proyecto trata de demostrar esto y demostrar también que algunas técnicas como el consentimiento informado y la democracia deliberativa sirven para posicionar a las mujeres con más información y que pueden tomar decisiones informadas. Y, como consecuencia, que las autoridades sanitarias puedan tomar decisiones acerca de estos resultados. El último de los estudios, el tercero, por parte de los especialistas de oncología médica del Hospital Puerta del Mar y el de Puerto Real, está en marcha a través de grupos focales integrados por una decena de mujeres de entre 50 y 69 años. Las reuniones se convocan de forma periódica y se registran las aportaciones de las participantes. Con este objetivo, los investigadores necesitan de la colaboración de voluntarias. Ahora estamos haciendo una serie de grupos focales, que es de una forma cualitativa ver qué piensan las mujeres acerca de la mamografía de cribado. Para eso, hacemos reuniones periódicas con un grupo entre alrededor de 10 mujeres. A las mujeres no se les da información, sino que las mujeres pueden hablar libremente acerca de lo que ellas piensan sobre la mamografía. La técnica esa se graba a las mujeres y luego los textos de todas las opiniones que han vertido se analizan y se extraen conclusiones. Cuesta trabajo reclutar a las mujeres cuando intentamos contactar con ellas a través del programa de diagnóstico precoz o conocidas, pues bueno, sí, las mujeres dicen que sí van a participar, pero luego cuando llega el momento, pues faltan muchas veces. Esta investigación tiene el objetivo de testar las carencias del sistema de salud pública para mejorarlo en cuanto a los métodos para la detección precoz del cáncer de mama, un sistema que es común en casi todos los países occidentales, empleando la mamografía universal de cribado a partir de los 50 años. Participan en la investigación dirigida por José Manuel Baena las doctoras Petra Rosado y Alicia Quílez, oncólogas del Hospital de Puerto Real y la psicóloga y profesora de la Universidad de Cádiz, Violeta Luque. Contamos esta semana en el plató de Saludablemente con el doctor José Manuel Vilches, que es traumatólogo del servicio de traumatología del nuevo hospital, doctor López Cano. José Manuel, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. A nuestra casa, que es la tuya, ya desde hoy. Te encargas de coordinar el servicio de traumatología en el hospital, doctor López Cano, junto con el doctor Cachero, con Nicolás Cachero. Sois, digamos que los dos responsables de un equipo amplio de especialistas. ¿Qué subespecialidades incluís en el servicio? Sí, efectivamente, como tú dices, yo junto con el doctor Nicolás Cachero, que llevamos más de 10 años trabajando juntos, ahora nos hemos embarcado en este nuevo proyecto en el hospital López Cano. Hemos formado un grupo de traumatólogos que abarquen toda la patología del aparato locomotor desde un punto de vista integral. En concreto, somos cinco traumatólogos. El doctor Claudio Cano, que se encarga de la patología de columna. El doctor Luis Traverso, que se encarga del miembro superior. Hombro, codo y mano. El doctor Cachero, que hace patología de cadera. Francisco Mera, que se dedica a la ortopedia infantil, a los niños y a la patología del pie. Y yo, que me encargo de la patología de la rodilla. ¿Qué aporta esta subespecialización en los problemas de traumatología de cara a los pacientes? A día de hoy es fundamental. Ya en cualquier centro hospitalario de cierto nivel es esencial que los profesionales estén especializados por patología. Antiguamente se trataba todo de forma más general, pero hoy en día si queremos dar una buena atención al paciente, al público, tenemos que especializarnos porque eso nos da mucha mayor experiencia y hace que nuestro trabajo sea mejor y en definitiva que podamos aportar más soluciones y más soluciones al paciente. En cuanto a las instalaciones de este servicio en el Hospital López Cano, ¿de qué disponéis de cara al tratamiento de los pacientes? La verdad que ahora desde que estamos en el hospital hemos dado un gran salto de calidad porque es un hospital que engloba desde las consultas externas. Tenemos servicios de radiodiagnóstico, servicios de fisioterapia, los quirófanos, que para nosotros los traumatólogos quizás es la joya de la corona. Tenemos un quirófano de última generación y en definitiva ahora mismo le podemos dar un servicio integral al paciente desde que entra por la puerta con su problema hasta que se lo resolvemos. Si hablamos de traumatología en este centro hospitalario tenemos que mencionar la puesta en marcha de una unidad específica de medicina del deporte y medicina regenerativa. ¿Qué especialistas conforman en concreto esta unidad específica y cómo funciona? Es un proyecto muy bonito porque quizás aquí en Andalucía vamos a ser los pioneros en organizarlo. Tenemos detrás de nosotros una empresa a nivel nacional que es Liposmol que se encarga de darnos todo el aporte logístico de la medicina regenerativa y nosotros junto con otro centro en Sevilla haceremos inicialmente los centros de referencia aquí en Andalucía y es un proyecto realmente apasionante. Inicialmente lo formamos cuatro compañeros, el doctor Cachero, el fisioterapeuta Joaquín Acedo que es muy conocido aquí en la provincia y en Andalucía, hemos incorporado a Fernando Maestre que es un podoposturólogo que es esencial a la hora de la recuperación del paciente y del diagnóstico de diversas patologías que no tienen un tratamiento quirúrgico ni fisioterápico pero quizás él sí pueda encauzarlo y por mí. Fernando Maestre colabora de forma esporádica con este programa además. Más que esporádica vamos a formar un grupo conjunto y todos colaboraremos de manera conjunta en el hospital Doctor López Cano. Sí, yo me refería que también Fernando Maestre colabora con el programa. Sí, 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 entra con nosotros. Doctor Cachero, Joaquín Acedo, Fernando Maestre y yo seremos los cuatro que organicemos esta unidad. ¿Y qué novedades aporta esta unidad específica para la medicina deportiva? Bueno, quizás aunque le hemos puesto el nombre de medicina deportiva y regenerativa, estos tratamientos van encaminados tanto al profesional deportivo como a aquel paciente que hace un deporte amateur como el que no realiza tratamiento, o sea, tratamiento deporte. Aquí lo que tratamos de hacer con las tecnologías que actualmente nos proporciona la terapia biológica, que ahora si queréis las comentamos un poquito, es ayudar al paciente en aquella patología que tiene que el proceso de recuperación sea menor y aportarle una calidad en el tratamiento del siglo XXI que es con lo que se están tratando actualmente. ¿Aplicáis terapia biológica combinada con cirugía? Sí, esa es la gran novedad. Dentro de la terapia biológica podemos distinguir tres cosas que son, tres tratamientos que son distintas. Por un lado, lo que la gente conoce como el plasma rico en plaquetas de forma convencional, que se utiliza de manera bastante sistemática por todos los profesionales, pero nosotros añadimos aquí dos tratamientos novedosos. Uno con la denominación de UGF, que digamos es un plasma rico en plaquetas personalizado para cada paciente y después está el tratamiento con células madres, propiamente dichas, que normalmente hay varias formas de extraerlas, pero quizás la más efectiva y la que nosotros proponemos de inicio es extraer una muestra de grasa. Esa grasa, mediante un proceso de centrifugación obtenemos las células madres y esas células madres son las que aplicaremos a la patología junto al resto de técnicas para ayudar al paciente. Se trata de técnicas y terapias que ya se están utilizando desde hace un tiempo para acá en profesionales de alto rendimiento, de alta competición. Quizás son más conocidas ahí porque todo el mundo tenemos acceso a los profesionales del deporte de élite y quizás por los medios de comunicación la gente escucha y sabe lo que se utiliza en estos pacientes, pero son terapias que se pueden utilizar y que deben de utilizarse en todo tipo de pacientes, sean deportistas de élite o en pacientes que no realicen deporte. En cuanto a las técnicas diagnósticas también aportáis novedades, ¿no? Sí, vamos, en esta unidad concretamente dispondremos la consulta de un ecógrafo de última generación para una vez que entre el paciente le hagamos su historia clínica. En esa misma consulta podemos ya hacerle una primera exploración y acercarle en cuanto al diagnóstico que pueda tener y orientarle a los posibles tratamientos que puedan ayudarle. El objetivo al final o el enfoque es la recuperación más pronta y con mejor calidad de cualquiera sea deportista o no. Objetivo son eso, tener un buen diagnóstico y después aprovecharnos, si el paciente necesita algún tipo de terapia quirúrgica, hacerla, pero ayudándonos en la terapia biológica, que eso acorta los plazos y lo que produce una recuperación mejor de la patología que padezca el paciente. Destacabas antes, José Manuel, el tema de la introducción de la fisioterapia dentro del equipo, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿vale? El proceso, cuando tenemos una lesión del aparato locomotor, tan importante es el diagnóstico como el tratamiento quirúrgico que nosotros podemos ofrecerle y después es esencial que haga una buena fisioterapia, una buena readaptación al nivel de vida que hacía antes. Y en este caso también, Fernando Maestre, es importantísimo porque nos puede reeducar una vez que tenemos la patología controlada o medio controlada, puede reeducar al paciente para que vuelva a un nivel óptimo de salud como tenía previo a la lesión. ¿En el hospital López Cano tenéis la opción de poder hospitalizar a la persona que está tratando? Sí, actualmente el hospital posee tres quirófanos, tenemos abierto dos actualmente, abriremos el tercero en poco tiempo, tenemos camas de hospitalización de cirugía mayor ambulatoria y también tenemos la posibilidad de que el paciente permanezca ingresado el tiempo que necesite. Bueno, el modus operandi para cualquiera que necesite de un tratamiento de traumatología específico, por vuestra parte, ¿cuál debe ser? Pues bueno, lo primero, que nos conozca que estamos funcionando ya aquí en el hospital el doctor López Cano, que se acerque bien a pedir cita al hospital o por la web, que coja cita directamente con nosotros, nosotros le orientaremos inicialmente el doctor Cachero y yo del proceso patológico que tiene él y le daremos la solución tanto por nuestra parte quirúrgica o bien a través de los compañeros Joaquín Acedo o Fernando Maestres y una forma integral y en grupo poder ayudarle lo mejor que podamos. ¿Este servicio, esta forma integral, se presta en algún hospital de la comarca, de la provincia? Actualmente, como te decía antes, gracias al apoyo que vamos a tener de la empresa LipoMol, de hecho ya nos han certificado como un hospital de referencia y actualmente junto con otro que se está formando en Sevilla, seremos aquí en Andalucía las dos referencias de esta patología. Bueno, pues este sitio de referencia en la capital gaditana, en la tribuna del Estado de Carranza. Muchísimas gracias, doctor, por la información que nos has aportado. A ti, Fátima. José Manuel Viches y bueno, que vaya todo muy bien ese trabajo que está ahí comenzando a arrancar. Muchas gracias, creemos que sí, creemos en el proyecto y seguro que nos va bien. Gracias. Nosotros hemos llegado al final de nuestro tiempo por esta semana. Volveremos en unos días con más contenidos que esperamos les resulten interesantes y muchísimas gracias a ustedes también por su confianza, por estar ahí. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!